San Carlos de Bariloche vive una temporada de verano maravillosa. Este 2023 con un montón de paisajes, naturaleza, aire libre, familia, amigos que disfrutan de gastronomía y por supuesto de mucha diversión en lugares maravillosos. Hoy te vamos a mostrar cómo se vive un día en Colonia Suiza. En una temporada preciosa, hermosa, llena de gente linda, gente que se va a tener que acomodar de acuerdo a las circunstancias. El banco es chico, ¿viste? Alguno se cae. Tenés que tener cuidado, ¿ves? Pero bueno, hay que tener predisposición para todos porque estamos para eso. El curanto, para la gente que está viendo y dice, ¿qué escuché? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es el curanto? Ay, qué extraño. No, el curanto es una comida típica, que se hizo típica en la zona sur de Chile. Esto vino de los maduríes, se estanca en Chile, el de Chile viene acá. Nosotros no lo adoptamos como propio, siempre decimos que nuestros ancestros lo trajeron de aquel lado. El Chile se hace con mariscos, acá se hace con carnes rojas y verduras, gracias a Don Neutral Goye. Y bueno, es parte de todo esto, es que calentando piedras uno puede cocinar. Calentando piedras uno puede cocinar y tiene un gusto muy especial, no se compara con nada. Así que es parte de esta idiosincrasia del lugar, porque se hace como una idiosincrasia del lugar. Totalmente, así que es parte de esto. Un manjar, un manjar. Verdaderamente nos dijeron Buenos Aires, tienen que ir y probar el curanto del gringo, si no, no conocieron Bariloche. Y es verdad, así que vinimos, largo viaje, larga espera, valió la espera, estuvimos acá a las 9 de la mañana, recién íbamos a comer a las 2 de la tarde, lo sabíamos, pero valía la espera. Así que nos vinimos de Buenos Aires exclusivamente por eso, vinimos con Liana, que dejó sus clases de golf para venir acá. Vinimos especialmente a probar el curanto del gringo, nos lo recomendaron y no tiene desperdicio. Maravilloso, la verdad que un paseo precioso. Llegamos ayer y bueno, recién estamos empezando a recorrer todo esto y bueno, hoy nos copamos con el curanto acá, que nunca había comido. ¿De dónde vienen puntualmente? De Montevideo. De Montevideo. Montevideo. ¿Por qué Bariloche? Porque nos gusta, porque con mi esposa habíamos venido hace años y ahora teníamos ganas de volver con los chiquilines. A repetir experiencias y a descubrir otras, me imagino. A repetir otras porque 17 años después es otro Bariloche, encontramos otro Bariloche, otros lugares, es una belleza. ¿Cómo se están encontrando con el tema del cambio, los precios? Bueno, bien. La verdad que comer es una maravilla. Venimos de Buenos Aires, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Solano y Lavallor. Bueno, estamos en Colonia Suiza y hay familias, público de todas las edades. ¿Cómo la pasan? ¿Cómo están viviendo este momento? Excelente, excelente. La verdad, todos estos días, bárbaros. ¿Qué han probado, qué han descubierto en Bariloche? Bueno, probamos de todo. Recién probamos un vino de frambuesa, la cerveza, todo. Licores de dulce de leche, un montón de cosas. ¿Por qué la gente joven tiene que venir a Bariloche? Por el lugar, por el paisaje, la energía que hay y todo. Gracias por elegirnos y bueno, ojalá que vuelvan pronto. Esto lo hago hace 16 años. ¿Y son un éxito las tortas fritas rellenas? Sí, empezamos probando, gustó y nos quedamos con esto. ¿Cuáles son las favoritas? Jamón y queso. Jamón y queso salen todo el tiempo. Todo el tiempo. Mirá, ¿y qué otras hay? Tenés de cebolla cocida, roquefort, dulce de leche o membrillo, que son para la parte, digamos, dulce. No, no sé, realmente no sé cómo vamos a comer esto. Estamos en Colonia Suiza y vamos a comer dulcitos y no sé muy bien cómo, pero está muy rico, se ve bien. ¿Por qué eligieron Bariloche? Nos gusta Bariloche y aparte había un amigo trabajando acá, así que vinimos también a hacer amistad. Contanos la experiencia de Bariloche en general. Bariloche en general, estoy un poco lastimada ya por lo de los cerros, subir y bajar, pero sí, muy linda. Naturaleza 100%. Naturaleza 100%, los lagos, las montañas, se sigue viendo un pedacito de nieve y he soñado. Amamos Bariloche siempre. Si vos querés verdaderamente tener paz en el corazón porque ves la belleza de los paisajes y querés recibir la caricia de la amabilidad del barilochense, tenés que venir. La dulzura, la amabilidad, la buena disposición a cualquier hora, eso el barilochense lo tiene. Tenés tanta belleza en el paisaje como amabilidad acá en el barilochense. Mirá, si verdaderamente querés pasarla bien, tenés que venir acá. Mirá. 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 Mirá.